Falta muy poco para la presentación de los iPhone 16 y ya sabemos cómo serán Empecemos hablando de que van a ser como es de costumbre 4 modelos iPhone 16 normal, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro más También les cuento que los tamaños van a aumentar en las versiones Pro Pero empecemos hablando también acerca del diseño Va a ser un diseño muy continuista a la generación iPhone 15 Solamente que la versión iPhone 16 y iPhone 16 Plus, el módulo de cámaras va a cambiar O sea, la disposición de los sensores de las cámaras Ahora van a estar en forma vertical, así como ustedes están viendo acá en pantalla Va a estar así como los iPhone X Esto para que permita la grabación de video para los Apple Vision Pro Personalmente siento que se ve feo, siento que es como retroceder en el pasado Pero bueno, todo esto tiene una finalidad Otro cambio que vemos en el diseño es que ahora de seguro todas las versiones de los iPhone Ahora sí vengan construidos en titanio los bordes y ya no va a ser un titanio cepillado Sino un titanio más liso, más pulido Entonces vamos a tener unos mejores acabados en los materiales de construcción Y las esquinas en los bordes va a estar de una manera más redondeada Pero el iPhone seguirá siendo cuadrado También se habla que ahora sí el iPhone 16 y iPhone 16 Plus ya van a quitar el interruptor de silencio Y ahora sí vienen directamente con el botón de acción También se rumorea un nuevo botón debajo del botón de power que va a ser un botón de captura El cual va a funcionar para todas las cuatro versiones de los iPhone Y la función que es, es para tomar fotografías, videos y algunas otras funciones Que Apple implementará esta función enfocadas en la cámara Los tamaños quedarían de la siguiente manera iPhone 16, 6,1 pulgada Igual que la misma que el iPhone 15 iPhone 16 Plus, 6,7 pulgadas Igual, acá vemos los cambios iPhone 16 Pro, 6,3 pulgadas 2 pulgadas más Y iPhone 6,9 pulgadas 0,2 pulgadas Más que el iPhone 15 Pro más Entonces este sería el iPhone más grande de la historia Por el apartado del procesador Para la versión iPhone 16 y iPhone 16 Plus Procesador a 17 Pro Y para la versión 16 Pro y 16 Pro más El procesador a 18 Pro Todas las versiones iPhone 16, iPhone 16 Plus y iPhone 16 Pro Van a partir desde los 128 GB de almacenamiento interno Y la versión Pro más Va a partir desde los 256 GB de almacenamiento interno Otros apartados que se rumorea bastante Es el apartado fotográfico Se habla de que las cámaras van a tener mejores funciones Funciones con inteligencia artificial Eso sí, se habla de que seguro la versión Pro más Esta vez si traiga cuatro cámaras Aunque yo personalmente lo dudo Siento que va a seguir teniendo tres cámaras Aunque hay muchos rumores Que va a tener cuatro cámaras Les aclaro que todo lo que estoy mencionando en este video Son rumores, no son cosas confirmadas Tocaría esperar a septiembre Por ahí a la segunda semana Que es el lanzamiento de estos iPhone 16 Para ahí sí ver las características completas También les adelanto Que van a venir muchas funciones de inteligencia artificial Acompañadas de OpenAI Pero esto va a estar todo más para la versión Pro más Se habla de que van a haber funciones exclusivas Para esta versión Van a haber funciones que las otras versiones normales Como el iPhone 16, 16 Plus y 16 Pro No van a poder disfrutar Entonces como que en esto es que va a destacar Acá el diseño va a ser muy continuista Procesador pues bastante sobresaliente A la competencia Cámaras súper buenas Se van a enfocar es en el apartado De la inteligencia artificial Como saben Apple no nos da una estimación De los miliamperios de la batería Pero acá según rumores Se habla de que el iPhone 16 normal Va a tener 3400 El iPhone 16 Plus 4400 El iPhone 16 Pro 3500 Y el iPhone 16 Pro más 4500 miliamperios Por el apartado de los precios De seguro se mantengan igual O incrementen por ahí unos 100 dólares Para cada versión Pero lo más seguro es que se mantengan igual Entonces como se dan de cuenta familia Todos los cuatro iPhones son demasiado continuista El diseño que más se notaría Sería en la versión iPhone 16 Y iPhone 16 Plus Ya que las cámaras pasan a estar En la forma vertical Personalmente no me gusta mucho Pero como les comentaba Es para la grabación de video En los Apple Vision Pro Y estos serían los cambios más importantes Por el resto de características Se habla de que va a ser muy similar Si siguen saliendo nuevas filtraciones En este canal Te las estaremos informando Deja tu opinión en los comentarios ¿Qué te parece esta nueva familia iPhone? Y obviamente se lanzará con iOS 18 Que es la última versión de iOS familia Deja tu like Te suscribes en el botón rojo Y nos vemos en otra ocasión Familia Analista Tech Chao, chao